Hola, segundo video de diagnóstico. ¿Qué pasa cuando las características de TDAH están presentes en un adolescente? Y podríamos decir que muchas de las condiciones o síntomas o estas cuestiones en donde un joven no quiere hacer la tarea o no quiere hacer algo del colegio, no le quiere dedicar tiempo, no deberíamos ser tan simplistas y pensar que por eso es que tiene un trastorno por déficit de atención. Sí tenemos que pensar, como les conté cuando hablábamos de niños, que esto es un desorden del neurodesarrollo, es decir, ese adolescente debe tener características previas en otras etapas. Tenemos que averiguar muy bien, por lo tanto, que no es solamente lo que le pasa hoy, sino que le pasó antes. Si bien, como dice Barclay, hay muchas personas que porque tienen buenos entornos, porque fueron a un colegio donde estuvieron rodeados de una buena estructura, porque tienen buen coeficiente intelectual o una estructura familiar contenedora, no presentan disfunción ni síntomas hasta más entrada de la adolescencia, hasta los 16 años, por ejemplo, o cuando termina el colegio secundario. Eso puede ser, por más que el DSM-5, que es el manual que dice todos los síntomas que deberían reunir, por lo menos, las categorías para poder diagnosticar el TDA, deben estar presentes antes de los 12 años. Y sabemos, los que estamos en la práctica cotidiana, ellos en más de 20 años que estoy en la consulta con este tema, sabemos que muchos, es mi caso también, no aparece eso hasta que la demanda del entorno es mucho más alta. Suele ser cuando termina el colegio, cuando no tenemos más la estructura del horario, la de la casa, la de los padres, que estamos mucho más a cargo de ver la mochila, y entonces ahí aparece más la situación de colapso, sobre todo académico, cambio de carreras, situaciones de aislamiento, depresión o ansiedad, abandono de una carrera y cambiar por otra. O sea, cuando nosotros pensamos en un adolescente con TDA, tenemos que mirar en su entorno, tenemos que mirar en la dinámica familiar, tenemos que mirar entre sus amigos. ¿Qué es lo que sucede? No es solamente académico, no nos olvidemos que muchas personas con TDA, y yo les cuento, en mi caso, no teníamos problemas, y no tenemos muchos problemas con respecto a las materias, o podemos ser muy buenos alumnos. La dinámica de disfuncional, de organización o de comunicación puede ser muy complicada. Entonces, recordemos que lo que tenemos que tener es alguna de estas características que están en el DSM-5, le vamos a colocar las características o los síntomas, deben aparecer por lo menos en dos entornos, o en la casa o en el colegio, o en la casa o en el club. Y estas características que tienen que ser, en el caso de los adolescentes 5 o más, pueden ser de desatención, de impulsividad, de hiperactividad, generan un problema en la vida de ellos, una disfunción, un costo. Necesitamos que sea, por lo menos, importante como para que impacte en la vida. Muchos adolescentes pasan desapercibidos porque son los más desatentos. Otros se obsesivizan, entonces no cuentan, sobre todo las chicas. Pero tenemos que ahondar, indagar, en el estilo de funcionamiento, cuáles son las estrategias, porque se estresan mucho, y los vemos mucho en comorbilidades, los vemos con trastornos de ansiedad. Por lo general, la consulta va a ser al psicólogo, en ese caso, lo van a ver los tutores en el colegio, el gabinete, pero muchas veces se le va a atribuir a la edad de la adolescencia este tipo de situaciones. Hay que indagar, porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Y acá volvemos, tenemos que tener antecedentes en la infancia, buscamos en el entorno familiar la información, en el entorno cercano, entre los amigos, el estilo de dinámica. Y necesitamos recabar mucha información. Por más que haya distintas formas, a lo mismo pasa, a partir de los 18 se usan las mismas escalas de adultos. Necesitamos hacer un paneo muy general sobre lo que es el aprendizaje, porque es necesario en la adolescencia, porque están todavía sus cerebros en desarrollo, y porque terminando el colegio secundario tiene que venir el terciario o el universitario. Y es necesario distinguir, tiene un problema de retraso, o un problema de un CI más bajo, o un coeficiente más bajo, o tiene otra patología, como puede ser Asperger, cuántos hay que no tienen diagnóstico, que son a veces adolescentes que estaban dentro del espectro autista, pero como son de máximo desarrollo, no son diagnosticados. Y tenemos que buscar cuántos hay detrás de ansiedad, de síntomas de depresión, de chicos oposicionistas, o chicos con problemas de conducta. Es muy importante que, no importa la escala que se use, si usan una escala o varias, si usan una evaluación que dura dos días o cinco, hay que evaluar muchas cosas. Por lo tanto, no lo vamos a hacer en una sola consulta, ni se hace llenando casilleros. Son diagnósticos que tiene que hacer un profesional, que esté trabajando en un equipo, en estos casos, que trabaje con el colegio, que trabaje con los padres, que logre mucha información, y que la integre. Porque no solamente necesitamos saber la presencia o no, sino el impacto que esto genera, y qué vamos a hacer. No existe ningún diagnóstico de imágenes, no existe ninguna prueba que nos diga, existen un montón de test. Este que determina la impulsividad, este que determina la desatención, este puede ser hecho en la computadora, pero ninguno determina la presencia de TDA, salvo la integración de toda esta información, que un clínico, un profesional, psiquiatra, neurólogo, que pueda tener este entrenamiento, puede distinguir. Muchos preguntan. A veces un psicopedagogo puede tener una asertiva mirada, pero necesitamos la integración de alguien que tenga en su repertorio, con respecto a las diferentes cosas, para descartar otros problemas. Otros que no tiene alguien que no es médico. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante tener esa información. Sepan que el entorno es sumamente importante, que podemos ayudar muchísimo si lo tenemos presente. Les mando un abrazo y seguimos con los saludos. Gracias. Gracias.